Hola que tal amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Héroes Contrayectores en esta oportunidad con otra heroína, Marilena Alavó, periodista venezolana ustedes la deben conocer, ya instalada en Estados Unidos desde hace algún tiempo haciendo lo mismo que se hacía en Venezuela, bienvenida, bienvenida a Héroes Contrayectorias bienvenida en esta oportunidad que el CETE es mi casa, bienvenida a mi hogar y bienvenida a este proyecto. Marilena, como decía, en Venezuela fuiste una gran periodista dejaste un gran nombre y lo estás comenzando a hacer aquí en Estados Unidos, ¿por qué? Bueno, primero felicitaciones por siempre crear cosas nuevas Alejandro y me encanta estar aquí en tu casa y en tu nuevo espacio. Bueno, porque el tiempo pasa y yo creo que una vez que uno asume la decisión de salir de su país es un cambio tan grande que vale la pena honrarlo, es decir, venir y en esencia seguir siendo quien eres y la profesión que adoras, pero cambiar y tratar de hacer algunas otras cosas claro que con tu maleta pues, no, tu maleta no es solamente tus cosas materiales tu maleta es lo que has hecho, tu trayectoria, lo que has aprendido hasta el momento pero cuando estás en un sitio nuevo pues vale la pena ampliar un poco el panorama y ver qué más puede uno aprender. Eso es divertido y hasta fascinante porque uno lo cataloga con una sola palabra la reinvención, que suena a fracasado voy a ver qué hago pero resulta que no, que uno se está descubriendo que uno no es el periodista que hacía este programa o este tipo de programa o este tipo de proyectos aquí somos capaces de hacer ¿qué has encontrado en esa reinvención que te divierte? que dentro de los momentos difíciles tú dices, bueno, pero estoy haciendo lo que yo quiero ser Sí, me ha hecho recordar mucho cuando estudiaba en la universidad porque estando en la carrera, haciendo periodismo a mí me gustaba participar en los grupos de teatro y no podía porque yo trabajaba todo el día trabajaba todo el día y hacía la carrera por la noche ya los últimos años pero entonces me las arreglé para incorporarme a un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro que quedaba allá en la Avenida Andrés Bello y yo era la productora de ese grupo y a mí me encantaba eso y aquí estoy encontrando que la periodista que llevo dentro le está dando mucho más espacio a la escritora evidentemente y eso me ha llevado a estar en contacto más con el arte con el mundo de la música, del espectáculo con todo el proceso con todas esas otras cosas que si bien son afines a la vocación que uno tiene no es necesariamente lo que uno hizo en los últimos 20 años y eso me ha llevado a tratar de conducir mi trabajo hacia esas áreas y tratar de ver qué puedo aportar y qué puedo hacer yo desde ahí y por eso es fascinante Fíjate, mientras te esperamos que llegara con Tupiar, Cocomata hablamos, ella me veía que estaba poniendo yo aproveché un espacio de la grabación para poner el lavaplato eléctrico y resulta que yo, ella me pregunta que hay que hacer de todo sí, hay que hacer de todo pero uno lo hace con amor a pesar de que uno hace un proyecto, hace otro tú estás trabajando fíjate, fin de semana y uno de su rutina de la semana que quisiera uno está trabajando, inventando, creando María Elena, no te arrepientes en ningún momento cuando te digo eso porque aquí hay que poner el lavaplato, aquí hay que limpiar no tenemos señores que nos ayuden porque quizás es hasta costoso y el dinero aquí uno lo aprecia más uno tiene mayor aprecio al dinero pero no extrañas que en Venezuela sí teníamos ayuda o que en nuestro país, como muchos latinoamericanos sí tenemos alguien que nos iba a planchar o que nos iba a limpiar la casa ¿nada de eso influyó en esta nueva etapa de impulso de María Elena Labón? Pues mira, yo en Venezuela en mis últimos años ya con mi hija grande y muchas cosas resueltas cero colegio, cero transporte, nada de eso tenía sí a alguien que me ayudaba y lo que extraño es su cariño no si las ventanas estaban limpias o no eso cuando estaba recién casada me estresaba que viera polvo ahorita la verdad no me importa así que no es eso exactamente lo que extraño ella siempre me escribe y extraño su cariño extraño que me sirva un café pero no por el café, por el cariño y aquí yo no sé qué ha pasado conmigo pero yo siento que cuando yo puse mis pies y mis maletas aquí yo hice un switch en mi mente con mucha conciencia de a lo que vine y por qué vine y para qué vine entonces teniendo eso siempre claro cada día que me levanto y cada día que me acuesto no me doy chance de extrañar ese tipo de cosas porque si estoy tan clara y tan consciente de lo que tengo enfrente pues es que extrañar es una tontería hay que tener más bien el foco muy puesto y muy fijo y muy al frente para no... porque esas cosas además te duelen te hacen desatar la emotividad y te amarran y no creo que... te retienen para seguir el avance y hacer el camino, esa trayectoria bonita profesional no creo que es lo que uno necesita por lo menos al inicio fíjate nosotros compartimos muchos años de trabajo en lo que hizo muchísimos años desde que comencé no lo voy a volver a contarte lo prometo no lo voy a volver a contar que fuiste mi primera jefa lo prometo mira yo todavía me acuerdo el día que viniste a la productora de nosotros a hacer la prueba todavía me acuerdo todavía me acuerdo cuando te dije este chico estaba en Televen este chico interesante y me acuerdo verte caminar sabes que uno fija imágenes verte caminando de espaldas por el pasillo de Nezme así como contento bueno ya lo hice sí porque conseguiste abajo y eso es buenísimo fíjate no fuiste tú que conste que no fui yo que siempre lo hago en los muchos años de trabajo yo nunca me imaginé que dentro de tu ser hubiera una poeta una escritora con una pluma deliciosa bueno gracias fuiste buena periodista hiciste un proyecto grado 33 que yo creo que el que no lo recuerda en Venezuela es decir había mucho de parecía un programa tonto fácil de hacer porque ustedes lo masticaban quien era tu pareja en ese entonces y tú y el productor Luis Murfield pero cuando uno después que evoluciones y aprendes con el tiempo de la profesión te das cuenta y lees wow eran grandes trabajos que se hacían pero jamás me imaginé lo reconozco que eres una gran escritora entonces empezaste con este libro Días de Rojo pasaste por La Habana sin tacones un viaje que hiciste a La Habana y terminas con este tatuaje de lágrimas es decir en Estados Unidos en Miami en la Florida y no solo Miami porque ya has rodado has rodado por Estados Unidos se te está conociendo no como periodista solamente sino como escritora cuéntanos de esta etapa ¿cómo la disfrutas? ¿cómo la vives? pero demasiado porque si te confieso que yo lo que siempre quise ser es escritora entonces se comprende mejor qué es lo que está pasando que lo tenías bien guardado claro porque es una meta muy alta y porque uno uno siempre piensa que tal vez no tenga el tiempo o no sea capaz porque una cosa es que tú quererlo quieras y otra cosa que realmente tengas condiciones para eso entonces yo hice mi carrera pensando que algún día iba a escribir algún libro de pronto para mí pero las cosas se fueron dando yo tengo una amiga muy querida del colegio que se vino para acá a los 18 años y ella también quería ser escritora éramos las dos amigas que compartíamos un sueño y ella se vino y publicó su primer libro y un día la reencontré 15 años después y me dijo ¿y para cuándo tú? y yo no aquí la política estaba terrible era el comienzo del año 2000 en Venezuela y me dijo no señor tienes que empezar a escribir y gracias a eso surgió Días de Rojo que me tomó 6 años porque entre el trabajo que tenía las pocas horas disponibles pues me llevó 6 años y al final salió una vez que salió yo me encontré con la primera reacción de una casa editorial de una editora que se sentó conmigo y me dijo esto es un best seller y yo dije pero es mi primer libro quiere decir que de pronto sí tengo condiciones ¿no? y bueno eso fue una carrera que comenzó y paradójicamente es gracias a la cual puedo tener un trabajo aquí en Estados Unidos yo vine a los Estados Unidos como escritora con un contrato para escribir una novela y entonces imagínate la felicidad yo estoy trabajando en mi casa la gente dice ¡ay pero qué cómoda! bueno sí me fui al norte me gusta tener la playa porque pasó muchas horas sentada y a veces cuando las piernas me empiezan a hormigar me saco los zapatos y cruzo la calle y me voy a distraer y a veces paso un día entero en pijama y ni cuenta me doy y la gente dice ¡ay pero qué fresca! bueno es un oficio muy solitario y conforme puedes pasar un día en pijama a mí me pasa que yo a veces digo ¿qué día es hoy? yo no sé si es domingo me da igual yo siento que en mi país la diferencia entre un sábado un domingo y un lunes era muy visible aquí yo no la siento para mí da lo mismo si es lunes si es domingo yo todos los días estoy trabajando estoy sentada en mi escritorio pero la diferencia es que estoy haciendo algo que disfruto enormemente y que está siendo reconocido que además el éxito por muy pequeño muy grande que sea es un éxito porque lo está haciendo con pasión y de allí del último libro Tatuaje de Lágrimas ahora estás como activista de los derechos en la defensa de la mujer ¿cómo llega a se llama la ONG 15 segundos? cada 15 segundos bueno eso ha sido una reacción que yo no me esperaba la verdad Tatuaje de Lágrimas eso se llama reinventarse pero que increíble Tatuaje de Lágrimas cuenta la historia de una mujer que fue víctima de violencia de género y luego fue maltratada por el poder judicial y al final muestra cómo sí se puede salir adelante y la gran invitación reflexiva que tiene el libro es preguntarse si esa mujer si la novela tiene un final feliz si es que acaso se puede ser feliz después de haber vivido todo eso una cosa es salir de la situación y otra ser absolutamente feliz pero bueno esto ha conectado mucha gente mucha gente que vino a la presentación del libro y vio la discusión yo tuve bueno con Coco con un equipo maravilloso estamos de vacaciones en Los Ángeles así que no estuvimos presentes pero vi todo tu Instagram y estaba full de gente como que si fuera una Jorge Ramos aquí es difícil eso me comentaba todo el mundo aquí es dificilísimo porque a mí yo que he ido a cubrir varios eventos de gente que está lanzando hay 5 o 10 personas cuando yo vi el Instagram wow a mí mismo me sorprendió yo creo que no tengo conciencia de eso de todavía lo que estás logrando sí y bueno eso generó que se han acercado mujeres personas a decir que qué interesante la discusión que cuándo íbamos a hacer otro evento yo dije pero cuál otro evento si ya el libro se presentó y ya está pero en el equipo nos quedamos pensando qué más podemos hacer entonces Andreina Fuentes que es una artista venezolana que tiene muchos años aquí muy comprometida con la obra social me dijo vamos a crear una ONG que se llame cada 15 segundos porque ese digamos es el estandarte de la novela cada 15 segundos en el mundo agreden a una mujer y eso no puede ser entonces creamos esta plataforma ya tenemos la página web se llama así cada15segundos.org y con ella de la mano estamos adelantando nuevos foros con distintos temas ahora vamos a tener otro en Books and Books donde bueno prácticamente nos dijeron queremos ser aliados ya porque la convocatoria fue tan bonita y el resultado tan interesante que ellos quieren acompañar entonces vamos a hacer un nuevo evento que se llama la noche de las escritoras latinas que será el primer evento formal de cada 15 segundos y luego vamos a tener otro evento en Miami Dade College enfocado para la universidad para los estudiantes veo que el éxito porque lo sigo y me imagino que muchas de las personas y estás de hecho en mi programa Héroes con trayectorias precisamente porque estás marcando una trayectoria y siempre es bonito mostrárselo a la gente no solo en Venezuela sino en el mundo compartirlo pero ¿dónde está el tiempo de la mamá? la mamá de Ivana cuando está la escritora la periodista que vas de entrevista en entrevista que vas a una librería aquí ¿dónde queda la mamá? bueno la mamá ahora es más amiga que mamá porque gracias a Dios tengo una hija ya adulta tiene casi 22 años está terminando su carrera tiene su trabajo tiene una independencia que gracias a Dios yo creo que las dos ayudamos a construir dentro de los límites más sanos posibles para un adolescente y ahora somos más amigas que mamá e hija porque compartimos todo sí porque tener una mamá todo el día en pijama y ¿dónde está la comida? o la compañía del papá no es así es mamá ella sabe si me llama una vez y yo no contesto es porque no puedo contestar porque estoy en medio de una se me va la idea entonces ella ve y ah o cocino yo y entonces lo hace ella lo hago yo no lo hacemos no es obligatorio no lo hacemos si no queremos hemos terminado las dos subidas en el tope de la cocina comiendo un sándwich así de lo más informal yo creo que a mí me faltaba por disfrutar a mi hija la verdad ella se fue muy rápido apenas graduarse de bachillerato hizo dos, tres años de carrera en Nueva York y yo creo que esta venida para acá en estas condiciones ha hecho que nosotras recuperemos mucho pero ya en este otro modo como compañeras y más que como mamá bueno fíjate nosotros escogimos este rincón este rincón favorito de mi esposo y miro en la casa es una belleza la Virgen de Guadalupe que es la que nos protege todos nuestros santos nuestros querubines una belleza y te pregunto eso lo hago mención porque hay algo bonito en este exilio y cuando se trata de una trayectoria cuando uno continúa salir de un país ir a otro lo han pasado los cubanos los colombianos que están aquí no es fácil y uno aquí como que se encuentra o no sé si la parte religiosa o uno cambia y se reencuentra realmente y se une mucho a lo que es el núcleo familiar tú piensas que esa es parte de lo que te ha tocado con este exilio tener a tu hija tan cerca después que fuiste tan workaholic en Venezuela que trabajabas todos los días de la mañana a la noche la tenía yo a tu hija la mesí y la pasé en Globovisión cuando comenzaba en pleno estudio era chiquitica regordeta me acuerdo yo no se me olvida es así yo creo que lo estamos disfrutando mucho y me está dando esa oportunidad porque además como trabajo en la casa entonces la que entra y sale ahora es ella y yo siempre estoy ella sabe que siempre voy a estar antes no antes la norma era que yo no estaba y yo creo que a pesar de lo importante que es el contacto físico nosotros supimos manejar una relación y poderla poderla llevar hasta el punto que la tenemos hoy así que yo creo que ella está contentísima también porque sabe que a donde sea que ella esté cuando ella llegue su mamá está ahí bueno porque la vida es cíclica o las cosas cambian generalmente porque si no sería aburrida Marilena ¿en qué estás ahorita? hoy en este momento que estamos grabando este programa ¿en qué estás? bueno estoy a punto de terminar la novela por la cual vine tengo también otro libro en proceso hay un libro del que no no me es permitido hablar mucho pero está relacionado con la política y hay un tercer libro que entregué hace un año para Empresas Polar que se va a publicar el año que viene con motivo de los 75 aniversarios de la empresa y como lo entregué el año pasado estamos haciendo unos ajustes estamos completando estamos perfilándolo para que se adecúe a lo que ellos quieren que es la celebración del 75 aniversario el año que viene la gente me pregunta ¿y la televisión? bueno la televisión está en mi panorama ahora si llega va a llegar sola porque yo no estoy buscando a buscarla me lleva mucho tiempo lo que estoy haciendo pero además también ya a estas alturas tengo muchos amigos conductores de programas de opinión aquí en el sur de la Florida que a cada rato me están llamando para que participe analizando el caso venezolano y eso de alguna manera me gusta porque me permite seguir conectada con algo de lo que estuve haciendo los últimos 20 años pero no es no es en este momento mi prioridad mi prioridad en los medios audiovisuales si me preguntas sería la radio en todo caso que me gusta muchísimo que me siento mucho más libre pero tampoco digamos tengo un proyecto inmediato creo que quizás se dé pero no no por ahora ahora como habitante de este lugar de Estados Unidos que parece como Latinoamérica con esta confluencia ¿hay alguna receta en particular que se pueda compartir para no perder el impulso porque nos toca comenzar de cero otra vez aunque nos estemos reinventando la realidad es que todo el bulto que nos traemos de Venezuela es conocimiento pero hay que empezar porque aquí hay mil personas más que compiten por hacer lo mismo que uno hace ¿hay alguna receta que te haya sido fácil que se pueda compartir para no detenerte en ese sueño de lograr lo que quieres? yo creo que lo que te dije inicialmente para mí es la clave hay que tener la más absoluta conciencia de lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo así tú te plantees venir temporalmente y más adelante yo no sé no importa porque hay gente que viene y dice yo me voy a quedar y tiene el convencimiento pero hay otra gente que dice yo me vine pero no sé pero sí sé pero no sé la realidad es que en este momento aquí ahora estás aquí entonces hay que enfocarse en el momento y en la meta más inmediata si no como es de amplio el panorama uno también comienza a perder los esfuerzos Marilena ¿qué falta? ¿hacia dónde estás mirando? ¿tu razón o tu corazón? ¿hacia dónde estás mirando esa trayectoria de la Marilena la voz profesional? mira yo ahora me mal acostumbré Alejandro porque decidí que la razón la usé tanto que se me gastó entonces lo que lo que quiero ahora es soñar una vez soñé escribir un libro y ya llevo tres y van a ser y tres en el horno tres en el horno también y Dios mediante serán muchos más así que lo que sueño ahora y he dado mis primeros pasos en que es que esas historias trasciendan trasciendan de otra forma en otro formato me interesa convertirme en una creadora de mensajes en distintos formatos o manifestaciones de arte me interesa hacer ese libro y haber podido hacer un monólogo teatral y haber participado en la producción me interesa que La Habana Sintacole sea en algún momento un musical que quede para la historia como una fotografía de un momento político histórico que va a ser recordado así como recordamos qué sé yo Chicago Evita Perón hasta la historia de Cristo salvando las distancias por supuesto pero es una aspiración que tengo y a mí siempre me gusta estudiar lo que voy a hacer así que ahí estuve viendo que hay unos talleres en Nueva York para hacer producciones musicales a partir de libros y bueno de pronto bueno estudiar seguir preparándote bueno eso no puede faltar me encanta haberte tenido aquí de verdad gracias Ale cómo compartir contigo este éxito que has tenido y que bueno insisto es porque la gente que lo ve a veces dice bueno la realidad de nuestro país es muy difícil y mucha gente se está viniendo y no es que queremos motivarlas ni incentivarlas pero hay muchas personas que tienen que saber que uno se reinventa que uno empieza de nuevo que uno le cuesta que uno a veces sufre claro que sí son sentimientos que son bien de carne y hueso entonces lo que te quiero preguntar al final es eso cómo con todas esas cosas que pasamos el día a día qué le dices tú a esa gente que nos mira realmente para seguir el sueño que siga mandando y seguirnos disfrutando yo creo que hay una cosa muy importante las personas que salimos de Venezuela y nos venimos específicamente a este país muchas veces somos mal juzgadas porque se nos dice no pero ustedes están tranquilos yo quiero yo lo que quiero decir es que uno cambia de país y cambia el tema de la preocupación porque preocupados siempre vamos a estar porque siempre queremos estar mejor de lo que estamos en ese momento y el día que no nos ocupemos de reducir esa preocupación estamos mal yo creo que cuando uno tiene el camino claro la meta clara lo demás es hacer el esfuerzo y la diferencia lamentablemente es cuando tú ves que haces el esfuerzo y el esfuerzo produce un resultado lo triste es esforzarte desgastarte y ver que no pasa nada entonces eso aquí está en tus manos y eso es lo bonito y por eso es que todo el mundo sabe que hay mucho por hacer y que este es un país de oportunidades te vuelvo a reiterar mi agradecimiento por haber estado con nosotros y compartir con el público por supuesto lo que nos están viendo yo te agradezco a ti enormemente tú sabes que te tengo un cariño enorme además para mí fue muy meritorio ver como tú con tu familia que es bien numerosa tomaste una decisión y saliste adelante y no te echaste para atrás y has sido próspero y también has crecido pero te voy a decir el secreto para compartirlo con él ahí está la fe así es uno tiene que tener esperanza y saber que Dios lo lleva a uno a donde él sabe que nos va a cuidar nos va a proteger en la salta en la baja pero siempre están con uno por supuesto Dios, Jesús su madre y todos nuestros angelitos y todas nuestras cortes me encanta haber estado aquí así que bueno muchísimas gracias amigos gracias por habernos acompañado en Héroes con Trayectorias la invitación para una próxima oportunidad Héroes con Trayectorias Gracias